Después de su gira por Bolivia, Chile y todo el Perú, vuelve a su santa tierra, y en un sábado de gloria, el Pumbita Cazador, donde pone el ojo, pone la bala, y los guerreros del Perú, en su gran concierto, solamente solo, sábado 15 de abril, en el local Mamayola, salir a Huancayo, carretera central, el Pumbita Cazador, con más de 10 horas de baile, cantando sus mejores canciones, de todas sus producciones, primera producción, segunda producción, tercera producción, cuarta producción, y estrenando su quinto volumen, 2017, que será grabado en vivo, en el escenario, Si, este concierto será grabado, con más de 20 cámaras, drones, luma, escenario internacional, sonido con sistema radio, ah, y para este gran concierto, el Pumbita Cazador, y los guerreros del Perú, estarán vistiendo la ropa típica, de nuestra región huancabelica, sábado 15 de abril, en el local, Mamayola, salida a Huancayo, carretera central, Desde las 7 de la noche, con seguridad total, los esperamos, garantiza, Corporación Yomas, Internacional SAC.